Este es otro video donde te enseño a hacer Pokédinero de una forma fácil y sencilla Y como muestra vamos a ir al servidor de comercio, tus anuncios y como vemos estos son los Smergles que he vendido últimamente Y vemos que tengo desde 70 mil hasta 95 mil Pokémonedas Pero vamos a concentrarnos en estos que están en nivel 35 Así es, vemos que los tengo en un promedio de 80 mil Pokémonedas De los cuales son fáciles de criar Así que vamos con el intro para que te explique como hacerlo Y vamos con los requisitos para criar estos Smergles Primeramente necesitamos un Smergles cazador Con los ataques falso portazo, espora, abnegar y dulce aroma Si no sabes como hacerlo en la descripción te dejo un enlace donde está un video donde yo aprendí a crear este Smergles Segundo punto que debemos tener es la crianza Debes de conocer un poco sobre crianza porque debemos tener este Smergles con el IV de ataque en 31 En este caso también tengo velocidad pero porque es propio Los que vamos a vender solo necesitamos este IV de ataque en 31 Y el último punto es de que debes de tener pasado el juego en la región de Joen Para que puedas acceder al frente de batalla Muy bien, vamos a comenzar ya con esta guía Y como muchos ya sabrán Smergles tiene una característica única La cual es que el único movimiento que aprende es esquema El cual nos permite aprender cualquier habilidad de otro Pokémon Siempre y cuando sea la última de su ataque Y bueno, por ello podemos crear este Smergles específicamente para atrapar otros Pokémon Y la ventaja de vender este tipo de Pokémon es de que en nivel 35, 31 como ustedes gusten Podemos ingresarles estos ataques Es por ello que necesitamos uno que ya los haya aprendido Y al venderlo en el centro de comercio Podemos sacar muy buenas ganancias aunque esté de bajo nivel Porque a los entrenadores que están jugando Les estamos vendiendo esa comodidad De que no tengan que ir a ciertos lugares A buscar ciertas locaciones para aprender los ataques específicos Muy bien, vamos a comprar primero algunos Smergles Y vamos a búsqueda avanzada Ok, vamos a buscar solo hembra Y en velocidad lo vamos a poner en 20 No necesitamos el 31 pero 20 es lo ideal Lo vamos a ordenar por precio Y aquí tenemos 3000 pokémonedas Vamos a comprar este El que sigue Y el más caro nos va a salir en 5000 Ok, tenemos estos 3 Smergles Y bueno, vamos a continuar en el centro Pokémon para poder sacarlos Muy bien, vamos a continuar por pasarlos a nuestro equipo Listo, aquí ya están los 3 Smergles Con solo falso portazo Pero eso no lo vamos a necesitar Todos tienen ese nivel de más arriba de 20 Lo que es la velocidad Ok, y ahora vamos a ir al servidor de comercio nuevamente Y vamos a buscar Búsqueda avanzada Sexo, macho, grupo huevo, terreno Y ahora sí vamos a buscar el ataque en 31 IV en 31 Vamos a buscar Menor precio En este caso están un poco elevados A veces los agarramos hasta más baratos Y vamos a comprar estos 3 primeros Para comprar 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 Que van a ser los que vamos a utilizar para la crianza Ya que si sacamos una cría de estos pokémon Con alguno de estos Vamos a sacar otro Smergel Pero ya con el IV en 31 Muy bien Vamos a comprar los brazaletes de ataque Brazal 1, 2, 3 Vamos a comprarlos Y listo Ok, vamos a la crianza Recuerda que todos los datos De los gastos que estoy haciendo Y todo ese tema Se los voy a dejar al final Para que ustedes puedan hacer el análisis Y que realmente sí vale la pena Bueno, voy a criar Y en un momento volvemos Y una vez criados Tenemos estos Smergel De los cuales todos tienen esquema En su primer nivel Y tienen el IV-31 Y una velocidad decente Así que vamos primero al frente de batalla En Hoenn Algo que se me olvidó comentarles Es que vamos a necesitar Repartir experiencia Específicamente 3 Ok, porque criamos 3 Smergel Vamos a dar A cada uno Uno de ellos Dado que esto Nos ayudará bastante Para criarlos A la vez Así que Muy bien Si no sabes Donde obtenerlo En el servidor de comercio Los puedes encontrar Vamos a ir a la cueva Donde encontramos A los Smergel Y aquí la recomendación Es usar un repelente Muy bien Una vez aquí Vamos a pasar Nuestro Smergel Cazador Hasta el frente Listo Y esperamos a que nos aparezca uno Muy bien Ya nos apareció El primero Y vamos a atacar Con el falso portazo Listo Ya usó esquema Y va a copiar el ataque Ya solo tenemos que intercambiar De Pokémon Cada uno sucesivamente Para que nos ataque Y nosotros volvamos a copiar Así lo hacemos De una forma muy sencilla Utilizamos esquema Cambiamos Pokémon Utilizamos esquema nuevamente Cambiamos Pokémon Por última vez esquema Y ya solo lo derrotamos Y ya solo lo derrotamos Y listo Ya tenemos nuestros tres Smergel Con falso portazo En una sola batalla De una forma muy fácil Y ahora lo que vamos a hacer Es mover al frente Un Pokémon Que utilicemos Para derrotar Hordas Así que vamos a utilizar Dulce Aroma Esto Lo vamos a hacer En esta misma cueva Para poder Leviar Al nivel 11 Y no necesitemos salir De la cueva Para Leviar Así que lo vamos a hacer Aquí mismo Y listo Solo nos tomó Derrotar Dos Sordas Para poder Obtener nuevamente Esquema Ya estamos En nivel 11 Y si nos vamos Aquí A la opción De los EV Vemos Que todos En paralelo Obtuvieron Los puntos Así que Por eso Utilizamos Tres Repartir Experiencia Para que los puntos De los EV Se puedan Subir De una forma Más fácil En paralelo Ok Ahora vamos A volver a poner A Smergel En primera posición Para Copiar El siguiente Movimiento Y listo En este caso Vamos a hacer Espora Que es el que más Nos vamos a tardar Vamos a dar Espora Y se va a quedar Dormido Vamos a continuar Nosotros con Espora Hasta que despierte Y no lo regrese En ese momento Vamos a cambiar De Pokémon Así que todo Este proceso Lo voy a hacer En cámara rápida Para que ustedes Puedan seguir El siguiente paso Y listo Ya acabamos Ya todos Tienen Espora Ahora lo que tenemos Que hacer Es entrenarlos En una zona Diferente Donde nosotros Nos acomodemos Yo en mi caso Voy a ir De nuevo A Canto Y voy a seguir Subiendo Lo que es La velocidad En Isla 5 Para que podamos Llegar Primeramente A lo que es El nivel 30 A muy poco De llegar Al nivel 31 Esto porque Porque cuando Estamos en nivel 30 Vamos a regresar A la cueva Vamos a aprender El siguiente Movimiento Y en la misma Cueva Vamos a aleviar Para llegar Al 31 Y terminar Con el último Movimiento Así que Bueno Voy a Isla Isla Quinta Aquí está Voy a ir a Isla Quinta Voy a aleviar Y en un momento Regresamos Con el video Y una vez Que estemos En nivel 30 Ya con Esquema Nos vamos A ir a la cueva Nuevamente Para Poder copiar Los dos Siguientes Movimientos Dado que Vamos a Aleviar Ahí mismo Para llegar Al nivel 31 Por medio De las Zordas Y que Podamos De una sola Vez Ingresar Los otros Dos Movimientos Así que Vamos a hacer Este proceso En cámara Rápida Ustedes ya lo Vieron como Funciona Y Vamos A ello Y Y listo Así es Como Tenemos Ya Nuestros 3 Smergel Con Las Habilidades Necesarias Listos Para vender Ustedes ya vieron Al principio En cuanto Los estaba Vendiendo Yo Así que No creo Que tengan Problemas Con ello Y ahora Les voy a dejar Una imagen Del análisis En cuanto Lo que Hemos Comprado Y en lo que Estaríamos Vendiendo Y la ganancia Así que Si te Gustan Más Vídeos Como Este De Como Ganar Dinero En Poké MMO No olvides Darle Manita Arriba Si no Te Gusto El Vídeo También Dale Manita Abajo Recuerda Que Te Puedes Suscribir Por Ahí Tengo Varios Vídeos Interesantes Y Bueno Nos Vemos En Un Próximo Vídeo Vídeo